¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! Mundo Factorio aquí. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo, darle like y compartir con todo el mundo. Mundo Factorio aquí. Mundo Factorio aquí. Voy a hacer Slay en la escondida de todos mis amigos. Venid conmigo, vamos a buscarme un sitio que no nos vea. No encuentro ningún sitio. ¿De qué? De nada. ¿Me puedo unir? ¿Es que estoy oído antes? Sí. Pero es un secreto Paula, no se lo podemos decir a nadie, ¿vale? ¡Las dos Paulas! Venga chicas, que no se entere nadie, que es un secreto, ¿vale? Pues vamos a buscar un sitio donde podamos hacerlo. Ellos se acaban enterando. No, no se ha enterado. Noa, ¿te has enterado de lo que vamos a hacer? Muy bien, muy bien, menos mal. Sí. No, no, no. ¡Vamos, vamos. No, no. Vamos, vamos. Es que ahora se está viniendo todo el mundo. ¡Vamos! ¡Tendremos que buscar otro sitio, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Como va una hora? No va a ver ¿Patata? ¿Puede? ¿Buva? ¿Puedes? ¿Puede? ¿Puede comer patata? Vamos a seguir buscando, ¿no, Álvaro? Vamos a seguir buscando. ¿Qué pasa, Paula? Que tenemos una ventana ahí, así que tenéis que daros prisa. ¡Ay, Carla! ¡Ya se está subiendo el plan! ¡Venga, vamos a empezar a echar un super lindo activador. ¿Puedo volver a echarle el activador? Claro, tú vas echando el activador y yo voy a ir moviendo. ¿Puedo echarle todo? ¿Todo? No, 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 todo no. A ver, ahora sí, ¿puedo mover? Echa, echa un pelín más. A ver, déjamelo. A ver, ya lo podemos coger con las manos. Acá, ¿qué queda? No, 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 no me voy a poner más en las manos. ¡Paco, yo también! ¡Paco, yo también! ¡Paco, yo también! ¡Paco, yo también un poquitito de nada! ¡Es bueno, mami! A ver, mira, a ver, 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 a ver. Anda, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Es que a mí no! ¡Ay, se cae uno! ¡Ana! ¡Se cae uno! ¡Ah! ¿Con quién es que tengo todo esto? Espérate, espérate. ¡Anda! Pógino. Me cuesta más. Bueno, aquí, mira. Me pregunto dónde estarán los demás ahora mismo. Ahora los vamos a buscar, ¿vale? Bueno, creo que ellos también nos estarán preguntando dónde estamos. Seguro. Seguro que nos están buscando. Ahora lo que no sé es dónde hay para lavarme las manos, porque las tengo llenas de slime y quiero comer. ¡Sí, espera, espera! ¡Cállate! ¡Arriba para abajo! Todavía no hemos encontrado a Nadia en los ojos. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Arriba para abajo! ¡Arriba para abajo! ¡Arriba para abajo! ¡Ostis! ¡Eso es para allá! ¿Dónde está Paula? ¿La Baby 2? ¡No! ¿Tanto es para donde está? ¿Qué pasa? Vamos a buscarla, ¿no? ¿Qué tal? Voy a correr y a buscarla que no sabemos dónde está. ¡No por allí! 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 ¡Laura! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí no, no, no! ¡Aquí no está! ¿Laura perdió? ¡Laura perdió! ¡Laura perdió! ¡Tienes otra! ¡Eno lo quiere! ¡Eno lo quiere! ¡No creo, no! Venga, avanza, búscala ¿Qué es lo que te he visto? Estaba ahí, Paula, ¿dónde estabas? Que te estaban buscando tus amigas Mira, voy a contar lo todo, ¿vale? Mira, que os lo va a contar lo que ha hecho Yo me quiero, Paula, la manía Y yo, así, Lucía Hacer un slide a escondidas Y lo han pillado No Pero entonces Nos repartimos por el parque Y nos poníamos Entonces el reto, ¿creéis que está superado? ¿Sí o no? Sí, está soltando el coberito Pues Paula, reto superado Hola Lo hemos pasado genial Y me han encantado todas las atracciones Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado, dale like Suscribiros y compartir con todo el mundo Adiós, besitos, mi mamá Adiós, besitos, mi mamá CC por Antarctica Films Argentina